Problema de práctica de inversión en bienes raíces usando Excel, hipoteca de tasa ajustable o brazos sin límites. Primera parte, prepárese, porque estamos subiendo las apuestas con los bienes raíces. Aquí estamos en nuestra hoja de cálculo de Excel. Si tiene acceso a la hoja de cálculo de Excel, le gustaría seguir que tenemos tres pestañas debajo de la pestaña de ejemplo, la pestaña de práctica y la pestaña en blanco. Vamos a echarles un vistazo ahora, empezando por la pestaña de ejemplo, que en esencia es una clave de respuestas, aunque nos centramos en el brazo, primero vamos a echar un vistazo a un estándar fijo de 30 años para comparar y contrastar el brazo 2. Luego juntaremos nuestra información en relación con el brazo en el formato de una tabla, armaremos un gráfico para que podamos entenderlo un poco mejor. A continuación, crearemos nuestra tabla de amortización. A continuación, armaremos nuestra tabla dinámica, y finalmente analizaremos la información del brazo para poder compararla y contrastarla con algunas de nuestras herramientas, incluida la tasa interna de retorno, la TIR. Esto tomará algunas presentaciones para hacer la segunda pestaña para tener parte de esta información en azul, preformateada. Así que solo tienes que entrar y poblarlo. Y podrías hacerlo junto con videos instructivos, si eliges la tercera pestaña, que es en la que trabajaremos, tendremos solo los datos en el lado izquierdo, y luego lo completaremos y lo construiremos desde cero. Solo tendremos un pequeño rasguño, y luego haremos todo con ese rasguño. Así que aquí lo tenemos. Aquí está el rasguño que tenemos. Tenemos la información de la casa. Vamos a decir 100 mil que no vamos a poner nada aquí, porque estamos enfocados en, en esencia, el préstamo que, en esencia, es el punto de partida, los 100 mil con los que comenzaremos solo los periodos de 30 años y 360. Es decir, 30 por 12. Vamos a tener que llegar al 10% a la tasa. Y así fíjate, puedes aplicar los mismos conceptos, dependiendo de cuál sea la tarifa para tus circunstancias particulares en cada momento dado. Así que vamos a decir que esta vez es plano, digamos solo el 10%, y luego calcularemos cuáles serán nuestros pagos abajo, y luego lo compararemos con la diferencia o el cambio cuando miremos el brazo. Por lo tanto, el cálculo de pago estándar basado en esta información para un préstamo de tasa fija sería simplemente, me gusta decir negativo, y luego PMT para voltear la ciencia y obtener un número positivo y paréntesis, vamos a aumentar la tasa. Ahora voy a hacer esto bastante rápido, porque hemos visto esto en el pasado. Este es nuestro tipo de cálculo de referencia. Tenemos la tasa por encima del 10%, que es la tasa anual. Vamos a dividir eso por 12 para obtener la tarifa mensual. Coma, el número de periodos sería 30 por 12, o ya lo hemos hecho, recogiendo los 360 meses. Luego coma el valor presente sería el monto del préstamo, los 100 mil y escriba que van a ser nuestros pagos si construimos nuestra tabla de amortización, lo que, una vez más, voy a hacer bastante rápido, porque hemos visto esto en el pasado. Si desea construir una tabla de amortización estándar, recta y a 30 años, más lentamente, eche un vistazo a las presentaciones anteriores. Ya tengo los encabezados en la parte superior, años, meses, pagos, intereses, saldo del préstamo. Préstamo esto es reducción de préstamo y saldo del préstamo. Voy a agregar los meses primero, porque va a ser en meses 360, de ellos. Así que voy a decir 0, 1, 2, seleccionando esas tres pestañas, arrastrándolas hacia abajo para que esa serie de números llegue a 360, así que bajaremos a 3, 6 de y luego centraremos eso yendo al grupo de alineación y al centro. Vamos a hacer un poco de una fórmula elegante para recoger la cantidad de los años. Va a hacer la ronda hacia abajo, por lo que es igual a la ronda hacia abajo, así que voy a redondear hacia abajo, y luego los paréntesis. Vamos a recoger ese 12 más abajo. Así que voy a tomar los 12, y luego voy a dividirlos por el número de meses, o 12. Y luego necesitamos la coma. Espera un segundo. Redondea hacia abajo. Me falta un n round hacia abajo. Luego vamos a recoger el 12 dividido por 12. Coma. El número de dígitos va a ser 0, y ahí está. Así que hay una entrada de redondeo hacia abajo que nos va a permitir usar esta fórmula para arrastrarlo todo hacia abajo. Si lo arrastro hacia abajo a 13 lugares, entonces ves que comienza en 2 allí, por lo que parece que se está llenando correctamente. Esto nos pone un año en cada fila, lo cual es útil, relevante y necesario. Si quieres usar cosas como segmentaciones o tablas dinámicas, voy a copiar esto hasta el final. Es un poco de truco en el último par, ya que recordamos que estos últimos no tienen nada que recordar abajo, así que voy a apuntalar estos últimos diciendo que es igual al de arriba, y luego lo copiaré. Así que eso nos dará nuestros 30 todo el camino allá abajo. Desplazándose en copia de seguridad hacia arriba. Así que ahora tenemos nuestros años han estado en su lugar. Sigamos adelante y centro. Ese centro que voy a recoger el equilibrio. Pondré un 0 aquí para el año 0, recogeremos el saldo del préstamo. A partir de esto será igual a, entonces el punto de partida de los 100.000 pagos va a ser igual al cálculo de pago que tenemos por debajo de esto va a ser el mismo pago todo el tiempo. Por lo tanto, F4 en el teclado, porque estoy fuera de mi conjunto de datos, quiero copiarlo hasta el final, volver a colocar el cursor sobre él, poner el cursor en el controlador de relleno, y simplemente hacer doble clic en los pagos hasta el final. Solo los voy a mantener sin los centavos aquí para que estén redondeados. El cálculo del interés va a ser igual al saldo del préstamo por la tasa, que es del 10%, pero esa es la tasa anual. Necesitamos la tarifa mensual. Así que vamos a tomar eso y dividirlo. En realidad, antes de hacer eso, necesitamos seleccionar F4 en el teclado, porque eso está fuera de nuestra mesa. Esa es la tasa anual. Necesitamos la tarifa mensual. Así que voy a dividirlo por 12 para darnos la cantidad mensual. Y ahí lo tenemos. Así que vamos a decir, entra. Ahí está el interés. Esto es igual al pago menos los intereses. Esa es la reducción del préstamo. Y eso significa que el saldo del préstamo va a ser igual a los 100.000 menos los 44. Ahí está el 99.956. Si selecciono esas tres celdas, hago doble clic en el controlador de relleno, debería arrastrarlo hasta el final. Podríamos verificar dos veces que esta cosa está en equilibrio yendo al fondo de la misma, y podemos ver, entonces obtuvimos un 0 en la parte inferior. Así que ese es nuestro tipo estándar de mesa. Ahora queremos decir, bien, una vez que tenga esa tabla de amortización, ¿qué diferencias ocurrirán cuando le apliquemos el brazo? Así que queremos mantener el brazo y verlo en términos de un cálculo, y luego también pensar en él en términos de la tabla de amortización completa. Creo que eso nos dará una mejor comprensión de ello y tendremos nuestra comparación. Voy a agregar un gráfico aquí, voy a la inserción colocada en mi cursor en algún lugar de la tabla, y luego me gusta hacer una tabla con ella, que está en la pestaña Insertar, Tablas. Solo haz una mesa. Selecciona todo. Debería elegir todo, siempre y cuando estés en algún lugar de él, sin seleccionar más de una celda. Y bueno, ahí está nuestra mesa. Voy a presionar el menú desplegable, y lo haré como uno en blanco con solo esos elementos. Y luego podríamos poner nuestro seleccionó todo en el camino hacia abajo, y tal vez poner algunos bordes en él, e ir a la pestaña Insertar, y simplemente poner algunos ojos de borde de grupo de fuentes estándar. Y luego aplastaré algunas de las columnas de arriba, aplastándolas de esa manera. Así que los aplastaremos. Eso es demasiado blando. Están demasiado juntos. No quiero que se incomoden. Y luego vamos a ir hacia abajo, y luego podría sumar como una columna total abajo yendo a los totales de los diseños de la tabla. Y no quiero sumar esto. Yo. Quiero sumar como esta columna. Me gusta resumir eso. Me gustaría resumir este, y posiblemente también aquel. Así que ahí están nuestras sumas, ahí están nuestros totales. Así que ese va a ser nuestro punto de partida. Ahora me gustaría copiar todo esto, y vamos a ver qué va a pasar cuando lo cambiemos por un brazo, lo que va a pasar. Así que no voy a copiar la tabla de amortización todavía, sino solo los datos, para que copiemos los datos, y luego obtendremos la tabla de amortización en un momento. Voy a copiar de A a B. Vayamos a C, para llevar esa pequeña celda allí también, esa pequeña columna, la columna delgada. Haga clic derecho sobre ella, y luego vamos a copiar ese clic derecho y copiar. No lo voy a poner en la columna J, sino en la columna K, porque no quiero que esté justo al lado de mis otras cosas. CTRLV o pegar, va a ser la columna J un poco más pequeña. Y ahí tenemos nuestros datos. Ahora voy a hacer algunos ajustes para que podamos pensar en lo que pasaría con respecto a un brazo. Y cuando pensamos en el brazo, no tenemos esa tasa fija. Por supuesto, eso va a ser parte del problema. Tenemos la tarifa ajustable. La tasa ajustable, entonces, va a estar vinculada, por lo general, a algún tipo de índice. Así que el índice es algo que no somos, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Así que podemos predecir lo que va a pasar. Podrías pensar en calcular tus brazos como si básicamente estuvieras haciendo tus mejores predicciones de lo que crees que va a suceder en el futuro. A continuación, puedes ejecutar varios escenarios si quieres, posiblemente usando como un Monte Carlo, ya sabes, algún tipo de escenarios múltiples para verlo mejor, y lo peor y lo que crees que probablemente sucederá en el futuro. Y o puedes pensar que a medida que ha pasado el tiempo y el índice ha pasado, entonces lo que va a suceder con nuestros pagos a medida que pasa el tiempo, así que esas son las dos mentalidades que quieres. Cuando vas al brazo por delante, estás haciendo proyecciones hacia el futuro. No se sabe cuáles serán las tasas de interés futuras. Todo lo que sabes es que van a estar atados a una tasa de interés. A continuación, puede hacer sus proyecciones sobre lo que cree que sucederá, cuáles serán las posibilidades, qué tipo de riesgo está asumiendo, dado el hecho de que las tarifas son ajustables. Posible. Y luego puedes hacer tus predicciones y mirarlo desde el punto de vista de que después de que ha pasado el tiempo y sabemos cuáles son las tasas, lo que realmente ha sucedido con las tasas de interés y, por lo tanto, con nuestro préstamo relacionado con ellas, dado el hecho de que es ajustable. Muy bien. Primero vamos a construir una mesita aquí. Así que la tabla va a decir años. Vamos a decir índice. Ahora el índice es a lo que vamos a vincular la tasa. Por lo general, ese va a ser el caso cuando se habla de un brazo. El índice va a ser una tasa indexada y luego el brazo, la tasa ajustable. Normalmente dirá que va a ser una desviación de básicamente la tasa del índice. Va a ser la tasa del índice más algo en términos de llegar al brazo para la parte del brazo, o la tasa que se va a usar en el préstamo. Así que esa será la idea general. Así que tenemos el índice, tenemos la tasa, tenemos el pago, el pago y luego el saldo. Ahora observe que también podría tener algunas mayúsculas en estos, de los que hablaremos en el futuro. No voy a poner las gorras todavía, para que podamos pensar en esto solo sin ellas en este momento. Y luego añadiremos ese nivel de complejidad. Así que vamos a ir a la pestaña inicio, vamos a ir al grupo fuente. Haremos esto en blanco y negro para nuestros encabezados. Vamos a centrarlo también en los datos de la izquierda, vamos a decir que el préstamo sigue siendo para esos 100.000. Esos 100.000 tenemos un plazo de 30 años o 360. Pero vamos a decir que esta va a ser ahora la tasa inicial. La tasa inicial también se da a menudo como una especie de tasa teaser, que a menudo será más baja que las tarifas, luego las tarifas después de ese momento en el tiempo. Así que incluso podría tener una desviación del índice más algún tipo de margen, ¿verdad? Es posible que ofrezcan una tarifa más baja por adelantado. Ten cuidado con eso, porque ese es un punto de venta. Es un poco manipulador, un poco, dar una, ya sabes, una tasa baja por adelantado. Pero en cualquier caso, así es como suele funcionar. Y luego vamos a decir que ahora tenemos el margen. El margen es lo que normalmente va a ser después del primer año. Vamos a decir aquí la diferencia entre la tasa del índice y la tasa que nos dan. Entonces, sea cual sea el índice de referencia más lo que sea, en nuestro caso, vamos a decir que al margen será nuestra tasa, a menos que haya algún otro límite de algún tipo que lo restrinja. Así que vamos a decir que eso va a ser, eso va a ser que no vamos a tratar ningún punto. Pero podrías tener una situación similar con puntos y demás, con respecto a un préstamo de brazo y así sucesivamente. Pero lo mantendremos así ahora. Si viéramos el cálculo de pago normal que hicimos aquí en base a esta tasa, este sería el monto del pago durante la vida del préstamo. Pero obviamente estamos diciendo que esto va a cambiar en función del índice. Vamos a aplicar el índice para que vaya cambiando año tras año. Ahora, puedes aplicar el índice para cambiar de diferentes maneras. Lo que va a suceder básicamente es que la tasa se va a reiniciar periódicamente ahora, y podrían alterar la frecuencia con la que se va a restablecer. Pero ya sabes, anualmente sería algo común, ¿verdad? Vamos a decir que cada año vamos a mirar la tasa del índice, y vamos a reajustar la tasa de acuerdo con la tasa del índice más un 2%, sea cual sea la tasa del índice. Ahora la tasa del índice podría subir o bajar. Solo depende del mercado en cuanto a lo que va a suceder con la tasa del índice. Y pase lo que pase con la tasa del índice, vamos a tener más un 2% de la tasa del índice. Así que podría ser un beneficio. En el futuro, la tasa del índice podría bajar y eso podría ser bueno, pero obviamente el riesgo involucrado es que la tasa del índice suba. Y con lo que queremos tener más cuidado es que, especialmente si estás en una situación en la que estás haciendo una situación de cambio corto, entonces el mal escenario aquí sería, bueno, ¿qué sucede si la casa, el mercado inmobiliario se desploma, baja, y luego, ya sabes, el valor de la casa posiblemente baje incluso que el costo del préstamo? Y tienes la tasa subiendo porque también estás en un momento de inflación y te quedas atrapado, te quedas atrapado en ese punto. Ese va a ser, obviamente, el riesgo que se quiere mitigar en este tipo de escenarios. Pero el índice podría, podría subir y bajar. Podría estar a tu favor. Es solo el nivel de riesgo frente a la recompensa potencial lo que está en su lugar, y pueden ser significativos. Así que vamos a decir, entonces esto va a ser 0, 1, 2, 3, 4, y 5. Vamos a llevar esto a 5 años. Voy a centrar esta alineación y centrarme. Luego tenemos que ajustar, decir cuál va a ser el índice a partir del segundo año. Tenga en cuenta que el primer año, en esencia, no se basa en ese índice, porque nos están dando esa tasa de avance inicial, que podría ser menor que el índice más el margen. Y entonces vamos a decir que la tasa es la que es. Va a ser solo el 8%, y no va a estar ligado al índice. Ahora voy a hacer estas dos columnas. Una columna de porcentaje, seleccionando esta columna, inicio pestaña, número, grupo, haciendo que ese 8% agregue un par decimales. Entonces vamos a suponer cuál va a ser el índice. Y ahora aquí es de dónde vienen las estimaciones, como si estuvieras comenzando el préstamo, entonces puedes proyectar lo que crees que va a suceder. Digamos, en el año 2, 3 y 4, y luego trate de proyectar cuáles serán sus costos en ese tiempo. Así, por ejemplo, si esperas tener la casa solo por 5 años, o algo así. Podría intentar ejecutar proyecciones. Y se podría tratar de hacer proyecciones de diferentes maneras, para tratar de determinar, ya sabes, cuál es la probabilidad de un escenario bueno o malo. Puedes ver el peor de los casos, el mejor de los casos. Podrías tratar de hacer algún tipo de promedio de lo que crees que sería el escenario más probable que ocurra, y ayudar a eso, ya sabes, usar eso para hacer tu proceso de toma de decisiones, tratando de tener en cuenta el riesgo frente a la recompensa cuando tomes tus decisiones. O puedes pensar en este índice como si después de que haya pasado el tiempo, entonces sabríamos lo que realmente sucedió, y podemos ver lo que sucedería después de ese punto en el tiempo. Así que, de cualquier manera que quieras hacerlo, pensemos en ello básicamente como una proyección. En este momento, vamos a pensar que en el segundo año, vamos a suponer que va al 10%, y luego vamos a decir que va al 13% al 15% y luego vuelve a bajar al 10%, fíjate que el índice, no hay nada que diga que el índice siempre va a subir, ni nada por el estilo. Depende de si estás en un periodo de inflación o no, no. La inflación está subiendo o está bajando. Y por lo tanto, depende del mercado, normalmente el índice que refleja lo que está sucediendo en ese caso. Así que ahora vamos a decir, está bien, luego la tasa. No tenemos ningún tope que esté involucrado en este momento. Así que simplemente vamos a decir que la tasa va a ser la cantidad indexada más el 2%. Así que ahora vamos a decir que esto va a ser el 10% más el 2%. Este 2% está fuera de nuestra tabla. Así que si quisiera copiarlo, diría F4, en el teclado, el signo del dólar, antes de la L y el 8. No lo voy a hacer todavía, pero solo para mostrarles. Entonces vamos a decir que este va a ser el 13 más el 2%. Algo sucedió aquí. Creo que dije que por el 2% más el 2% así que sería 10 va a 1,213. Pasa a 15. Esto sería 15 más el 2% que pasaría a ser 17. Este sería el 10 más el 2% va al 12%. Así que esa va a ser nuestra comparación general entre los dos. Si quisiera copiar esa celda de tasa lo más rápido posible, podemos hacerlo de esta manera, eliminando la celda. Voy a hacer que esto sea absoluto. Así que voy a decir que es O4 más el L8, y voy a hacer ese F4 absoluto en el teclado, lado del dólar, antes de la L y 8. Luego podemos poner nuestro cursor en esa celda y copiarla. Y ahí tenemos nuestras tarifas. Así que puedes ver una especie de comparación entre el índice, y la tasa sobre la tasa real que vamos a pagar. Puedes hacer un pequeño gráfico con eso, lo que podría hacer que sea un poco más fácil pensar en ello si selecciono estas celdas, por ejemplo, vamos a tomarlo de una, vamos a tomarlo desde aquí arriba, llegar allí, y luego vamos a ir a la insertar en la parte superior, y voy a entrar en los gráficos, y me gustaría ver qué recomiendan. Déjanos las cartas recomendadas y ojalá nos den lo que buscamos. Estoy buscando algo así, ¿verdad? Algo así. Ese es el indicado. Así que voy a decir, está bien, y verán que si no hay mayúsculas involucradas, tenemos, solo voy a eliminar el título aquí. Tenemos este bonito gráfico que es básicamente, vamos a hacer esto un poco más pequeño, un poco más pequeño. Está bien, ¿verdad? Entonces, tenemos en el período 1, tenemos el 8% y luego, en el período 2, tenemos el 12%, el 10% en el índice. Y luego tienes esta noche, esta brecha, que es una brecha del 2% en el camino, la tasa que estamos pagando frente al índice. Así que, por supuesto, estamos mapeando o siguiendo el índice para nuestros pagos. Ahora, eso podría desviarse un poco si entramos en mayúsculas, de las que hablaremos en futuras presentaciones, pero esa es, ya sabes, la idea general. Obviamente, el índice puede hacer lo que sea. Así que podríamos tener otra proyección en la que el índice siga subiendo. No es posible que tengamos el peor de los casos en el que el aumento aumente enormemente. Podríamos tener un escenario en el mejor de los casos en el que el índice baje, y de nuevo, queremos promediarlos de alguna manera cuando tomemos este tipo de decisión. Por lo general, así es como se tomarían este tipo de decisiones. Podrías tratar de trazar el mejor y el peor de los casos, la probabilidad de que sucedan, y tomar algún tipo de promedio para darte una idea de lo que va a suceder, y si sería o no una decisión beneficiosa para ti. También tenga en cuenta que cuando hablamos de las mayúsculas, entonces, esa es una forma de acortar el riesgo a mediano y corto plazo, de modo que, para que tenga menos significado, se podría decir, bueno, las tasas sólo van a subir. Sólo puede subir tanto por período. Y si ese es el caso, entonces el peor de los casos es limitado, al menos durante ese número de períodos. Pero, de nuevo, si terminas en un largo, un largo plano de mínimo, de mínimo, de aumento en el índice, entonces seguirá siendo un problema una y otra vez. La mayoría de las personas, cuando están viendo este tipo de escenario, no esperan que el valor de la vivienda, en esencia, baje sustancialmente. Y puede suceder. Obviamente lo hemos visto suceder. Los valores de las viviendas pueden caer, y si el valor de las viviendas cae, y estamos atrapados en un período de inflación, entonces es cuando sabes que podrían ocurrir problemas. Debes tener eso en cuenta en tus análisis. Luego vamos a hacer nuestro cálculo de pago. Ahora realizaremos nuestro cálculo de pago en función de estas tarifas. Ahora lo complicado con el cálculo del pago es. Esto está sucediendo para todo el préstamo, durante, en esencia, los 30 años. Esto está sucediendo por los 30 años menos un año. Así que vamos a hacer un cálculo un poco complicado para nuestro pago, que se verá un poco diferente, por lo que podríamos tener en cuenta el hecho de que hay menos períodos a medida que calculamos el préstamo. No solo estamos calculando el monto de pago de 130 años. Muy bien. El primero va a ser el turno 9 del PMT. La tasa va a ser ese 8% que es una tasa anual, porque siempre trabajamos en tasa anual. Así que lo voy a dividir por 12, porque en realidad estamos haciendo meses aquí. Coma el número de puntos. Ahora bien, aquí es donde está el tipo de cosa complicada. Voy a poner paréntesis. En lugar de solo decir 360 períodos. Voy a tratar de tomarlo en términos de años, que son 30 años. Quiero seleccionar F4 en el teclado para que sea absoluto. Así que cuando lo copio, se copiará hacia abajo, porque eso está fuera de la tabla. Y luego quiero vincularlo a mi número de años en el lado izquierdo, para poder copiar esta fórmula fácilmente, aunque lo haré varias veces solo para que podamos practicar, pero luego diríamos que menos el de aquí, y eso nos daría 29 años. Y luego voy a decir más 1, simplemente escribiendo 1 entre paréntesis. Ahora, ¿por qué haría esto? ¿Menos 1 más 1? Bueno, cuando bajé al segundo año, van a ser 2 menos, ya sabes, será, serán 2 menos los 2 más 1, lo que nos dará 29 años. Así que parece un poco gracioso hacerlo de esa manera, pero puedes ver que la razón por la que lo estamos haciendo de esa manera, es porque lo estamos copiando. Así que, en esencia, estamos hablando de 3030 años, 30 años, pero lo estamos calculando 30 menos 1 más 1, así que podemos copiarlo. Ahora, en realidad, no estamos hablando de años. Estamos hablando de meses. Necesitamos que 360 se involucren. Así que vamos a tomar el número de años, y simplemente multiplicarlo por el número de meses en un año, que van a ser 12. Así que ese es el mayor tipo de rareza en nuestro cálculo. Y luego vamos a decir coma, el valor presente va a ser el saldo. Ahora, tenemos el saldo aquí en el monto del préstamo, los 100 mil voy a mover el saldo aquí al saldo de arriba para poder copiarlo. Entonces, si tomé esos 100 mil allí, y luego no lo cerré con el último paréntesis, entonces voy a decir, está bien, ciérralo por mí. Obtenemos el 734, voy a agregar algunos decimales aquí. Voy a ir aquí y voy a decir grupo de números, agregar un par de decimales. Así que 7, 3, 3.76. Ahora me gustaría traer el equilibrio aquí. Así que voy a traer el equilibrio aquí, y luego voy a ajustar ese último componente para poder copiarlo. En lugar de llevarlo de mi mesa a la izquierda, lo tomaré de la balanza de arriba. Así que voy a tomar esa última, y voy a ajustarla para tomar el equilibrio. Realmente no puedes verlo así. Bueno, haz doble clic en él. Vamos a tomar esa última pieza, poner el cursor hacia abajo. Quiero elegir esa cantidad en R2CB como R2 y entrar. Así que ahí lo tenemos. También me gustaría darle la vuelta al cartel. Voy a hacer doble clic en él de nuevo, y vamos a convertirlo en negativo. Me gusta hacer eso poniendo un negativo delante de la P. También puedes ponerlo debajo delante del R2, si así lo deseas. Así que ahí está. Así que ahí lo tenemos. Ahora, calcular el saldo final también es un truco para hacer eso. Así que ahora, para obtener esto, también necesitamos calcular, básicamente el saldo final aquí, para que podamos calcular el pago del siguiente artículo. Y eso es un poco complicado. Lo haremos de un par de maneras diferentes. Eso es lo que quiero hacer. Uno, con una tabla de amortización, porque creo que es más intuitivo de ver, y así lo hemos estado haciendo en el pasado. Y luego dos, podemos hacer un cálculo para calcular ese saldo final también. Así que vamos a detenernos aquí. Vamos a seguir con eso la próxima vez. La próxima vez, lo haremos con el método de la tabla de amortización para recoger los saldos finales. Y luego lo volveremos a hacer básicamente con nuestras fórmulas. Estamos.